¿Cómo ves el país y el país y el país? ¿Y la forma en que quizá desde el ámbito gubernamental nos están metiendo esta idea de que tenemos que enfocarnos hacia adentro y no hacia afuera? ¿Esto es correcto? Yo creo que es un nacionalismo un poco mal entendido, justo como dices, en vez de estar abriéndonos al mundo, de repente hay esa sensación de que nos estamos cerrando, lo cual a mí se me hace algo negativo, porque al final, también dentro de mi experiencia, viendo otras nacionalidades, otros tipos de personas, etc., me he dado cuenta que en mexicano tendemos mucho a ser muy... hacemos mucha resolución de problemas, o sea, pensamos mucho más allá. Por ejemplo, no sé, la cultura asiática es mucho más cuadrada en ese sentido, la cultura europea también por ahí va, ¿no? O sea, son como un poquito más de pragmatismo y que funcione, y aquí somos muy... sí, o sea, más echados para adelante en ese sentido, ¿no? Entonces, sí creo que el perfil que tenemos los mexicanos es muy fuerte y es muy bien valorado fuera del país, ¿no? Simplemente la forma en la que trabajamos aquí, yo viéndola puesto en Filipinas, es un complemento muy bueno. O sea, no puedo decir mejor o peor, pero es un complemento muy fuerte a la cultura asiática, ¿no? Alguien, un mexicano, que llegue con estas características que te menciono, ¿no? Entonces, mi consejo sería abrirnos a esa globalización, ¿no? Entender que el mundo es experiencias, el mundo no es solamente lo formal, ¿no? Que son experiencias que tienes que vivir, que son formas de ver la vida, que es diferente, ¿no? Que nos abramos a eso, repito, ponerle lo más que puedas a tu mochila que traes, ¿no? Los idiomas, eso es súper importante, ¿no? El idioma te abre las puertas de comunicación al mundo y, bueno, todo lo que también estabas mencionando. Estás mencionando las experiencias. Tú, Jaime, a tus 30 años, perdón que ya... 32. 32 años, perdón que ya lo dije, pero vaya, muy joven, has conocido más de 60 países, más de 100 ciudades, eres un viajero nato. Independientemente de la gran experiencia que significa ir de turista, ¿no? Y pasarla bien, ¿cómo crees que los viajes, los intercambios internacionales, la oportunidad de estudiar en otro país, o inclusive solamente ir de turismo, pero un viaje de esta magnitud para conocer otra cultura, ¿cómo crees que beneficia a la formación de los jóvenes? Pues es justo lo que hablábamos, ¿no? Es ver otro mundo. O sea, si tú, por ejemplo, a mí que me gusta mucho Turquía, por ejemplo, ¿no? Estás en las calles de Turquía y pues son muy diferentes a las calles de la Ciudad de México, ¿no? O a las calles de Nueva York o a las calles de cualquier otro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho de viajar es que en el momento en el que tú llegas a un país que no es el tuyo, todo empieza a ser nuevo, ¿no? O sea, sales de una monotonía. Entonces, desde tomar un camión en otro idioma hasta encontrar dónde está tu departamento, hasta qué comer, o sea, todo se vuelve una resolución de problemas, ¿no? Entonces, tu cerebro está funcionando diferente, incluso muchas veces estos viajes te cansan más de lo que descansas, ¿no? O sea, terminas el día y ya viste todo, pero terminaste molido porque tu cerebro está funcionando de manera diferente. Entonces, creo que es esa onda de practicar también, de ver diferentes culturas, de conocer el día a día de países diferentes, de países que probablemente son más avanzados que México y puedes entender por qué, o países que no son tan avanzados y también puedes entender por qué, ¿no? Me acuerdo mucho una vez que platicábamos tú y yo y te preguntaba en uno de tus viajes a Asia, oye, ¿a qué sabe tal platillo, no chino? Pues a eso sabe. Oye, pero, a ver, ¿pero sabe a pollo? No, a eso. Bueno, ¿pero pescado sabe? No, sabe a eso, ¿no? Y no vas a saberlo hasta que lo vivas, hasta que estés ahí, hasta que lo experimentes. No puedes explicar un error. Claro. Entonces, es eso, eso es lo que, a eso sabe. Y profesionalmente, ¿crees que este tipo de oportunidades te hacen mejor, digamos, en esta competencia global del talento? ¿Crees que los viajes te ponen un paso adelante, una ventaja competitiva con las otras personas? Claro, sí. Y creo que, por ejemplo, ahí es muy importante mencionar que, no sé, por ejemplo, en Europa, ¿no? La zona es mucho más conglomerada o en Asia y es muy fácil de repente moverte de un país a otro, ¿no? Y conoces más culturas, etc. Nosotros tenemos, digamos, esa desventaja un poco de que, pues, nuestro país es muy grande y además nada más tenemos Estados Unidos arriba y tenemos otros países abajo. Y tal vez esa movilidad de diferentes culturas no es tan sencilla, ¿no? Ya sea. Entonces, yo totalmente les diría a todo el mundo que viajen, ¿no? O sea, igual si, por ejemplo, institutos como el Centro Carbonell está ofreciendo intercambios, todo esto, es súper importante, ¿no? Porque, digamos, si compites contra una persona, por ejemplo, europea que conoce toda Europa en sentido de cultura, tenemos que entrar a esa competencia, ¿no? Entrar a la competencia de, ok, yo también, no sé, hice un intercambio, hice un diplomado fuera, este, conozco ciertas culturas, etc. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Es muy importante que los jóvenes se interesen por ese tipo de cosas también, ¿no? No solamente, digamos, nutrir el intelecto formal, sino nutrir las experiencias.